Polémica por el incendio de la Residencia de Mayores de Madrid donde murieron tres mujeres. Según recogen las actas de la Policía Municipal que acudió tras la primera llamada de auxilio, los agentes encontraron las salidas de emergencia bloqueadas y los sistemas de emergencia no funcionaban. El primer fallo detectado por los agentes retrasa las labores de extinción. En esta, la primera planta, está la habitación donde se originan las llamas y donde descansan dos de las víctimas mortales. Muy cerca, en un pasillo, los agentes hallan una boca de incendios pero no funciona y tienen que ir a por extintores a los coches patrulla. Además, cuando ya se ha desalojado a los residentes comprueban que al menos dos puertas de emergencia se encuentran bloqueadas y que el pulsador de alarma de incendios no emitía señales ni acústicas ni luminosas. Un conjunto de irregularidades muy graves por los que hay que evaluar de quién han sido las responsabilidades y desde luego hay que tomar decisiones. Desde la comunidad insisten en que dos inspecciones de abril y agosto comprobaron que todo estaba en regla. Ese certificado actualmente sigue en vigor. Para el gobierno central, lo ocurrido aquí define un patrón del Ejecutivo madrileño. Errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía. Acusaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid considera carentes de sentido en el mismo tuit en el que califica a quienes las profieren como inhumanos y excéntricos.